9 y 30 de la noche en presencia de nuestro delegado de La Perla, lo tiene todo. Damos inicio al sorteo 0947 para hoy 24 de mayo del 2022. Y el número ganador para Colón Anoche es... 9, 1, 6, 8, 91, 68. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Es correcto, el número ganador para Colón Anoche es 9, 1, 68. Efectivamente, el número ganador es 9, 1, 68. No olvides jugar, tu raspa y listo en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.